Con amor, aquí te vengo a cantar, desde Ecuador Con el permiso de ustedes Llegamos Los duros Los duros de esos amores prohibidos Rainy Cañari El runa que nunca pasa de moda Y Marquitos Mamá Tu mamá ¿Para qué más? ¿Para qué más, chiquita? Me he enamorado tanto de este amor imposible Me estoy volviendo loco, no sé qué voy a hacer Todos los días pienso, ¿dónde estás, amor? Eres mi amor prohibido, dime con quién estás No te puedo llamar, no te puedo buscar Enamorado estoy, de ti mi bella flor No te puedo llamar, no te puedo buscar Ya medio loco estoy, solo por ti mi amor Ni una llamada Ni un mensaje Te estoy volviendo loco Solo por ti mi amor Me he enamorado tanto de este amor imposible Me estoy volviendo loco, no sé qué voy a hacer Todos los días pienso, ¿en dónde estás, amor? Eres mi amor prohibido, dime con quién estarás No te puedo llamar, no te puedo buscar Enamorado estoy, de ti mi bella flor No te puedo llamar, no te puedo buscar Ya medio loco estoy, solo por ti mi amor ¡Vamos con cariño! Para todo ese maravilloso público No te puedo llamar, no te puedo buscar Enamorado estoy, de ti mi bella flor No te puedo llamar, no te puedo buscar Enamorado estoy, de ti mi amor No te puedo llamar, no te puedo buscar Enamorado estoy, de ti mi amor Enamorado estoy, de ti mi bella flor No te puedo llamar, no te puedo buscar Enamorado estoy, solo por ti mi amor Tanto amor para nada Enamorado estoy, de ti mi amor